El proceso general de la nutrición. Ahora veamos cómo funcionan los cuerpos de las personas con una explicación más gráfica. Comencemos. Ella es Lucía y fue a comer con sus papás. ¿Recuerdan lo que es comer? Todas las personas hemos comido. Eso significa que ingieres comida. Después de eso, sigue la digestión, que se lleva a cabo en el estómago. Lucía sintió que su estómago sonaba y pensó que la digestión estaba haciendo efecto. ¿Te ha pasado que te suena el estómago después de comer? Eso es la digestión. Después de que se hace la digestión, se hace la absorción en el sistema circulatorio y las paredes del intestino delgado. Al pasar horas, Lucía siente la necesidad de ir al baño. Y es cuando llega la etapa número cuatro, la defecación. Ahora veremos cuánto tiempo dura la comida en nuestra boca. En la boca dura alrededor de un minuto. En el esófago de dos a tres minutos. En el estómago de dos a cuatro horas. En el intestino delgado de una a cuatro horas. Y en el colon de diez a varios días. Para llegar al proceso de la defecación. Por último, participa ayudando a tu comunidad. Con tu participación, tu escuela, tu comunidad y tu país mejorarán. Hasta pronto niños. ¡Gracias!